Bienvenidos a un nuevo vídeo, adictos al TDC. Hoy, en Te digo cómo, os mostramos el poder del siervo más poderoso de Sauron. Adéntrate con nosotros en la oscuridad de Mordor y prepárate para hacer la corona del rey brujo de Agmar. Estos son los materiales que vais a necesitar. Y como siempre, os dejamos las plantillas en la descripción del vídeo, así como las imágenes que nosotros hemos usado como referencia. Y ahora, ¿estéis listos o no? ¡Vamos al lío! Empieza descargando e imprimiendo los recortables de la manualidad. Una vez los tengas, deberás cuadrarlos en orden. Para ello, recorta las hojas de las plantillas por las marcas laterales que os hemos dejado. Después pega todas las hojas sobre una plancha de cartón fino con pegamento de barra. Intenta que te queden muy bien alineadas, para que no afecte al resultado final. Y así nos quedarían. Continúa recortando con un cúter cada pieza individualmente. Nosotros te aconsejamos que primero los recortes por encima y luego cortes por encima de las líneas para que te resulte más sencillo. Una vez que hayas recortado todas las plantillas en cartón, replica cada pieza en goma eva. Para ello, coloca todas las piezas sobre la lámina de goma eva y pega unas tiras de cinta de carrocero sobre las mismas. Después, corta con cuidado cada pieza de goma eva y cuando las tengas recortadas, separa las de cartón de las de goma. Ah, haz una marca en cada una para saber cuáles son las piezas del lado izquierdo y cuáles las del lado derecho. Después, guarda todas las piezas de goma eva para más tarde. Ha llegado el momento de unir todas las piezas de cartón para hacer la estructura de la corona. Para ello, uniremos todas las piezas con silicona caliente. No se te olvide poner un poco más de adhesivo en las uniones para reforzarlas. Márcate con rotuladores de distintos colores las diferentes piezas que formarán la corona. De esta manera, no tendrás problema en saber cuál es cuál. Replica este orden en ambos lados. Sigue uniendo la estructura las piezas de esta manera. Ahora, toma la medida de tu cabeza y pega ambas solapas a esa medida. Termina de unir las piezas de cartón restante. Y así nos tiene que quedar. Cuando tengas la estructura terminada, pega todas y cada una de las piezas de goma eva de esta manera. Música Ahora, puedes pasar al siguiente paso si quieres, pero nosotros vamos a aplicar resina epóxica tanto para eliminar las uniones como para darle textura a la manualidad. Música Para ello aplicaremos la resina con un estropajo metálico dando pequeños golpecitos sobre la estructura. Y después lo dejaremos secar. Mientras seca, haremos los pinchos de la corona usando para ello masa elástica. Esta la usaremos más adelante para cubrir todos los laterales para que no se aprecie el cartón. Volviendo a los pinchos, replica con masa el tamaño de las plantillas que os facilitamos. Deberás hacer un total de 8 pinchos dobles como estos. Música Déjalos secar al aire y cuando estén rígidos, vamos a pegarlos en este orden sobre la corona. Música Ha llegado el momento de pintar. En esta parte es donde intentaremos conseguir un efecto realista para nuestra manualidad. Para ello, comienza aplicando una buena capa de imprimación para que la pintura se quede mejor adherida más adelante. Música Déjalo secar y continuemos. Ha llegado el turno del color base que en este caso será negro mate. Usaremos pintura en spray para este paso y aprovecharemos para pintar también la parte interior de la corona. De nuevo, déjalo secar al menos dos minutos. Dos o tres horas y vamos a por la última fase de la pintura. En esta, empezaremos aplicando pintura plateada con un estropajo metálico, igual que el que usamos anteriormente. De nuevo aplica la pintura dando pequeños golpecitos, procurando no poner demasiada cantidad de pintura en el estropajo. De esta forma imitaremos la textura del hierro forjado, dejando pequeñas áreas sin pintura. Vamos a continuar aplicando el betún. Con él haremos efecto óxido en la estructura. Lo aplicaremos con una brocha seca. Y por último, usaremos betún o barniz oscuro para terminar de conseguir el efecto deseado. Dejalo secar y con esto habríamos terminado nuestro casco del rey brujo de Anmar. Déjanos en los comentarios si te ha gustado esta manualidad y si os gustaría que os enseñáramos más partes de este cosplay o de cualquier otro. No olvides suscribirte al canal, destruir en mil pedazos el botón de like y activar la campana de Minas Morgul para recibir notificaciones sobre nuevos vídeos. Un abrazote y hasta más ver mis queridos hobbits. ¡Suscríbete al canal!